Perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general damos inicio al sorteo del premio mayor y para dindar, pedimos autorización a nuestra delegada de la gerencia general, delegada muy buenas noches Buenas noches, como delegada de gerencia general autorizo se juegue el premio mayor Delegada muchas gracias y que suban las balotas, les recuerdo que posterior a este sorteo de Prate Camaras Estaremos jugando todos nuestros ecos que usen, puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos Y nuestro número del premio mayor es 6193 de la serie 057 Repito el número ganador es 6193 de la serie 057 Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche y mucha atención